Hola amigos de Etc. Hoy vamos a ver un proyecto bastante interesante que se llama WorldCoin. Y para eso tenemos a Carlos Heron, se va a presentar y nos va a contar qué hace la compañía. Hola Felipe, buen día. Bueno, soy Martín Massa, excelente regional de operaciones de Latinoamérica para Tools for Humanity. Ok, cuéntanos un poco por qué ha habido demasiado ruido alrededor. Entonces, vayamos paso a paso. ¿Qué hacen y por qué ha sido, por así decirlo, tan mencionado este proyecto a nivel mundial? Sí. Bueno, el protocolo WorldCoin lo que está desarrollando es una red de humanos global, de forma de que tengamos una nueva red que nos prepare, unas herramientas que nos prepare para la era de la inteligencia artificial. Se trata de tener una herramienta, la llamamos prueba de humanidad, WorldID, que sirva para diferenciar humanos de bots en línea. Pensamos que la inteligencia artificial va a traer muchísimos beneficios, nos va a ser mucho más productivos, también va a traer varios desafíos. ¿Y cómo podemos asegurarnos que esos beneficios lleguen a las personas si hoy no hay una manera digital de demostrar que es una persona en línea, no? Por esto creamos WorldID y WorldCoin existe, ¿no? Para que tengamos una herramienta que nos sirva a tener una internet más humana y más segura. ¿Por qué genera la segunda parte de tu pregunta, no? Se quiere decir la pregunta porque ya tengo varias tiendas. Tantas repercusiones, como toda nueva tecnología, nueva, disruptiva, innovadora, genera muchísimas preguntas. WorldCoin usa la biometría del iris para darnos esta verificación de humanidad, lo que se llama WorldID, de forma privada, que preserva nuestra privacidad, anonimato, y lo hace seguro y confiable. Y requiere, nada, esta nueva tecnología que es innovadora, plantea muchas preguntas, ¿no? Lógicamente, estamos en un momento de, creo, muy interesante, muy entusiasmado, con muchos cambios que nos va a traer la inteligencia artificial. Y WorldCoin es una herramienta y una tecnología que nos sirve para prepararnos para eso. Ok. Cuando se habla del ingreso mínimo vital, ¿esto era una realidad o era simplemente algo del ruido que se generó? Mira, es un camino viable o una de las potenciales herramientas que nos pueden acercar a que eso exista en un futuro, ¿no? Si uno piensa en cómo distribuir, por ejemplo, en el caso de WorldCoin, una criptomoneda a todas las personas por el simple hecho de ser humanos, nos dimos cuenta que no había forma de validar qué es humano y qué no es humano en línea. Y usamos WorldID para resolver ese problema. Esto es un protocolo abierto de acceso público-privado que puede servir el día de mañana para desarrollar distintos casos de uso y puede ser un camino viable a algún tipo de ingreso básico universal. Ok. Cuando hablamos de seguridad, porque yo estoy ahí metiendo parte de mi biometría que después se transforma, por así decirlo, en un ID, ¿cómo garantizan ustedes que esto realmente no va a caer en las manos de gente que va a generar estafas y demás? Y número dos, ¿están, por así decirlo, en regla con toda la normativa de GDPI y además de inteligencia artificial? Sí. Mira, la seguridad es el pilar principal del proyecto y detrás del protocolo y en Tools for Humanity hay muchísimos investigadores, tecnólogos, expertos en seguridad trabajando en esto. Yo creo que la forma mejor de hacerlo esto seguro es hacerlo de código abierto y descentralizado. Ese es el objetivo al cual tenemos que aspirar y al que tenemos que llegar, ¿no? Porque pienso que eso lo hace inherentemente la transparencia elevada y la seguridad que le va a dar a escala. Hoy WorkCoin usa mucha tecnología innovadora para preservar la privacidad de las personas, pruebas de cero conocimiento, técnicas de SMPC, que son sistemas de partición de la información. Tenemos auditorías disponibles y que las hacemos públicas respecto de cómo está desarrollada la plataforma y la tecnología, el ORB. Hoy uno puede ir a un sitio web, al de WorkCoin, ¿no? Este dispositivo uno puede ir al sitio web y validar todos los componentes que hay detrás de este dispositivo y cómo manejamos la seguridad, ¿no? Cumplimos con las leyes de protección de datos en todos los mercados que el servicio está disponible, siendo GDPR el estándar que, de hecho, WorkCoin puso un poco el objetivo inicialmente, dado que el servicio está disponible también en Alemania y es reconocido por ser uno de los marcos regulatorios más estrictos en materia de privacidad. Ok, entonces de ahí descartamos eso que dicen de que se inició en países como del tercer mundo, en donde la seguridad de los datos no es tan buena, o sea, aquí ya estamos desmigiendo esa parte. Sí, de hecho, bueno, actualmente el servicio está disponible en países de Asia como Singapur, Corea, está disponible en Alemania, el servicio está disponible en Estados Unidos y acá en Latinoamérica, en Argentina, Perú, Chile, México y a partir de hoy en Colombia. Ok. ¿Qué estoy ganando al generar este ID? Mira, tenés acceso a esta nueva red global de humanos resistente al fraude y me gusta hacer ese énfasis, ¿no? Una red de humanos. Tenés esta credencial que se llama World ID, que sirve para preservar tu privacidad anonimato en línea. Ah, credencial. ¿Es un EFT? ¿Qué es? No, es básicamente una forma que vos el día de mañana puedas validar tu humanidad en línea o singularidad en línea, ¿no? En la medida que el protocolo crezca, pensamos que se van a ir montando más soluciones dentro de esta red. Por ejemplo, hoy hay integraciones disponibles con Reddit, con Telegram, de forma tal que puedas usar tu World ID como una forma de acceso más sencilla y asegurar que la persona que accedió a esas redes es un humano, ¿no? Entonces, por favor... ¿Dónde se guarda? ¿En la aplicación? ¿En un wallet? ¿En qué? Tienes en tu aplicación móvil, descargas la World App, a partir de ahí puedes verificar luego tu humanidad y obtener tu World ID. Entonces dirían, ¿qué ganas es eso? En tener esta inclusión digital con este World ID que preserva tu privacidad. Por otro lado, las personas que validan su humanidad pueden utilizar luego el World ID para redimir los World Coins sin necesidad de hacer ningún tipo de inversión, que es esta nueva criptomoneda que nazaron Sam y Alex, accesible a todas las personas por el simple hecho de ser humanos. Ok. Cuando hablamos de acceso, control, seguridad, se dice que ya hubo un hackeo. ¿Esto es una realidad o no? No. A la parte de... No, rotundamente... No va a pasar. No es parte del ruido que había en el mercado. Ok, o sea, realmente la seguridad no ha sido quebrantada, esto está bien. Y si, por ejemplo, antes de iniciar esta grabación estaban hablando en el evento, ¿qué pasa si yo lo pierdo? ¿Es cierto? Decían que puede estar el backup en la nube o puedo generar, puedo ir nuevamente a que me escaneen. Cuando me escanean nuevamente, ¿es el mismo ID o secuencialmente cambia? Mira, primero es importante, me encanta, si usas la palabra escaneo, pensando en algún tipo de rayo láser... Bueno, iris, ¿no? Básicamente lo que hace el ORB es que toma una fotografía del iris y con esa imagen construye un código de iris, que es un código numérico cifrado que se encripta y las imágenes se eliminan del ORB. WordCoin no almacena, las imágenes ni buscan almacenar datos biométricos y esa información queda almacenada en tu dispositivo al momento de la verificación dándote el control de tus datos. De forma tal que también el día de mañana puedas eliminar tu WordID y mismo si el día de mañana quieres volver a reautentificarte, puedes volver a visitar un ORB y volver a obtener... Sí, por eso, pero ¿va a ser el mismo ID o la secuencia va a cambiar? Mira, es básicamente a través de la imagen del iris construir esa prueba de humanidad. Exacto, pero yo me escaneo, ¿cierto? Lo pierdo, voy y me escaneo nuevamente. ¿Va a ser el mismo ID o va a cambiar? Ya estamos entrando en un tema bastante técnico que te diría... Lo podemos ver online en WordCoin. No te tengo la respuesta pronta ahora, pero el proyecto se está cambiando. Estamos haciendo algunos cambios en el sistema, pero consultan en línea. Si yo pierdo mi dispositivo y esa mi ID, ¿alguien más se puede hacer pasar por mí? Bueno, esto es muy buena pregunta. De hecho, utilizamos una tercera capa de verificación, que es como lo que utilizas cuando accedes al teléfono celular. Entonces, tú puedes activar hoy tu Face ID, por ejemplo, en los dispositivos de Apple, como una medida de seguridad, un factor de doble vía de autentificación al teléfono. Bueno, si tú pierdes tu teléfono, puedes también restaurar tu copia de seguridad o poder verificarte nuevamente para obtener un nuevo WordID que deja en desuso tu WordID anterior. Ok. Sí, porque mi gran pregunta es, muchos de los lectores de TechCetera no son tan techies. Entonces nos dicen, oiga, yo le pongo a mi teléfono de contraseña 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? ¿Alguien se lo llevó? ¿Se va a poder autenticar? Si yo no me di cuenta, o sea, ha pasado un tiempo porque hay gente que no usa su teléfono tan frecuentemente, las tías, los abuelos y demás, si se les perdió, no se dieron cuenta, ¿alguien más puede autenticarse? Puedes ahí, siempre en WordApp, activar como esa capa de seguridad de doble vía utilizando las tecnologías hoy ya existentes en el teléfono. Y también puedes volver a visitar un ORF para volver a recuperar tu WordID, que eso desecha el WordID anterior. Listo. Entonces ya hablamos de qué estoy ganando cuando me autentico, qué estoy perdiendo si no lo hago. O sea, ¿va a llegar un punto en que esto va a ser como, por así decirlo, la cédula digital de todo el mundo? Mira, TechCetera es totalmente opcional verificarse. Hay más de 5 millones de personas verificadas a nivel mundial, más de 10 millones de personas que utilizan la app. Lo importante es que la gente, me parece, que se involucre, que lea, que se informe acerca del proyecto, de lo que es el protocolo WorkCoin. Y aquellos que se quieran verificar, pueden verificarse. Los que no, no hace falta tampoco que se verifiquen. Nosotros pensamos que esto es una herramienta que nos va a preparar mejor de cara a los desafíos de la inteligencia artificial y que pensamos que va a poder tener diversos casos de uso y utilidad en un futuro. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias, Felipe. Gracias, Felipe.